Bienvenidos a esta sesión en la que hablaremos sobre los costos de dificultades financieras. Formalmente, los costos de dificultades financieras, o CDF como vamos a abreviar en esta presentación, denotan valor perdido o destruido por conflictos entre demandantes cuando una empresa incumple o incluso está a punto de incumplir sus obligaciones. Decimos que una empresa está en dificultades financieras cuando la empresa misma o las partes con las que hace negocio, es decir, los clientes, los proveedores, los empleados, los prestamistas, sienten que es posible que no puede cumplir con todas sus obligaciones financieras. Cuando una empresa no puede cumplir con sus obligaciones, alguien obtendrá menos de lo que se esperaba o se le prometió. En consecuencia, las personas comienzan a tomar medidas para protegerse. Por ejemplo, los clientes pueden buscar a otro proveedor. Los proveedores pueden exigir el pago contra reembolso. Ya no te voy a dar crédito, te dejo el producto si me pagas. Los prestamistas pueden moverse para apoderarse de la garantía, es decir, antes de que quebres, venga, vengase la garantía primero. Y los empleados clave pueden irse para unirse a empresas más seguras financieramente, muy probablemente a la competencia. Tales acciones dañan a la empresa, reducen su valor y bien pueden empeorar la situación de la empresa, provocando una espiral descendente que la destruye con bastante rapidez. Es muy importante que distingamos entre los costos ordinarios de una recesión comercial, como por ejemplo la que se produjo con el COVID, y los costos de las dificultades financieras. Incluso una empresa sin apalancamiento puede sufrir un revés comercial y experimentar una pérdida de clientes, reducir sus márgenes operativos, que sus condiciones de suministro sean más estrictas, y perder, ¿verdad?, al personal clave. Los costos de las dificultades financieras se refieren a los costos adicionales que se encuentran únicamente porque la empresa está más apalancada. En otras palabras, los costos de dificultades financieras denotan costos que una empresa sin apalancamiento no enfrentaría, incluso en una recesión. La condición de estrés financiero sin costo de Modigliani y Miller, ¿verdad?, no supone que la empresa o sus inversionistas no pueden perder dinero, o que la probabilidad de incumplimiento sea cero. Más bien, ¿verdad?, Modigliani y Miller asumen que una empresa apalancada no se ve más perjudicada por una recesión que una empresa sin apalancamiento. O dicho de otra forma, podríamos decir que Modigliani y Miller suponen que una empresa en dificultades puede reestructurarse sin pérdida incremental de valor. Los economistas financieros a veces distinguen entre los costos directos e indirectos de las dificultades financieras, aunque Modigliani y Miller no requieren tal distinción. Los costos directos incluyen gastos como, por ejemplo, los honorarios cobrados por los abogados, los prestamistas y los asesores que generalmente participan en la reestructuración de deuda y los procedimientos de quiebra, ¿verdad? Cuando las cosas van mal, pues entonces hay que pagarle a todos estos profesionales. Los costos indirectos incluyen otras consecuencias negativas para las operaciones de la empresa. La pérdida de clientes, la pérdida de empleados, el empañamiento de la marca de la empresa, ¿verdad? Ya nuestra reputación no es tan buena y eso afecta a nuestra marca. Y las costosas distracciones impuestas a la gerencia, ¿verdad? Entonces los gerentes ya no se vuelven, ¿verdad? Personas con mente fría, ¿verdad? Y un liderazgo, ¿verdad? Y una gran estrategia, si no comienzan a apagar incendios, ¿verdad? Entonces se pierde la visión de largo plazo de la empresa. Los costos indirectos suelen ser mucho más difíciles de medir con precisión, pero ambos tipos son importantes. ¿Cómo calculamos los costos de dificultades financieras? Para incorporar los costos de dificultades financieras en un modelo de estructura de capital óptima, necesitamos relacionarlos con el apalancamiento y describir su efecto sobre el valor de la empresa. En el momento en que una empresa pide prestado, los costos de dificultades financieras se vuelven en un costo contingente en lugar de un costo real, por lo que es útil pensar en los costos de dificultades financieras en términos de subprobabilidad. Para simplificar, pensemos en las dificultades como un evento discreto que ocurre o no en un punto dado, con probabilidad p dificultad. Entonces, los costos esperados de las dificultades indicados, ¿verdad? por E, ¿verdad? CDF, el valor esperado, ¿verdad? del costo de la dificultad financiera son iguales al costo de la dificultad cuando ocurre multiplicado por la probabilidad de que ocurra realmente. Cuando la dificultad financiera es un evento contingente futuro, la posibilidad de esta dificultad afecta el valor inmediatamente, tan pronto como la empresa toma prestado. El efecto sobre el valor de la empresa es simplemente el valor presente del valor esperado de los costos de las dificultades financieras, indicados, ¿verdad? en la fórmula como PB, valor presente, present value, ¿verdad? del costo de la dificultad financiera por P dificultad. Y para simplificar la notación en lo que resta del curso, ¿verdad? Simplemente los vamos a llamar así, ¿verdad? como está en esta fórmula. Ahora hablemos de las implicaciones. Incluso esta representación tan simplificada de los costos de las dificultades financieras que hemos presentado en estas slides tienen implicaciones prácticas porque los gerentes pueden comprender los dos elementos, ¿verdad? Tanto el costo de la dificultad financiera como la probabilidad de que ocurra esa dificultad y pueden comprenderlos por separado y abordarlos utilizando diferentes herramientas. En primer lugar, un determinante obvio de la probabilidad de dificultad es el grado de apalancamiento. Específicamente, esperamos una relación positiva entre ellos. Aumentar el apalancamiento debería aumentar la probabilidad de que ocurran las dificultades por financiamiento. Los prestamistas y las agencias de calificación crediticia, ¿verdad? como Standard & Poor's, Moody's, controlan ampliamente las medidas de apalancamiento para las empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Como los índices de deuda capital y los índices de cobertura. En parte, como una forma de estimar la probabilidad de dificultades. Además de las implicaciones para la probabilidad de que ocurran las dificultades, hay implicaciones para los costos de las dificultades. Los costos de las dificultades, por otro lado, se ven afectados por otros factores. Estos incluyen la naturaleza de los activos de la empresa, ya sean activos tangibles, como los terrenos, los equipos, la maquinaria, que una empresa en dificultades podría vender sin mucha pérdida de valor, o los activos intangibles o blandos, como por ejemplo el conocimiento científico, el know-how de la empresa, que podría desaparecer, ¿verdad? En medio de la dificultad y perderse por completo, ¿verdad? Se va el equipo que tenía el know-how, se van los ingenieros a nuestra competencia, perdemos ese know-how debido a esa dificultad financiera. Por ejemplo, una empresa con activos blandos, activos intangibles y un alto costo de dificultades financieras puede reducir el valor presente, ¿verdad? del costo de estas dificultades financieras, al reducir la probabilidad de las dificultades financieras, muy probablemente manteniendo su apalancamiento muy bajo. Otros factores que plausiblemente, posiblemente, afecten el costo de las dificultades financieras, incluyen algunas de las características de la deuda, si es de propiedad pública o privada, si es de unos pocos prestamistas o de muchos. Por ejemplo, es probable que sea menos costoso renegociar o reestructurar la deuda que está en manos privadas de un pequeño número de prestamistas, porque es más fácil encontrarlos y comunicarse con ellos. Para reunirlos a todos en una habitación, por ejemplo, usted paga, digamos, ¿verdad? un hotel, un espacio en un hotel, reúne a todos sus prestamistas, habla con ellos. Y probablemente sea más fácil para que se pongan de acuerdo entre ellos si son pocos en números. Este no sería el caso cuando la deuda de la empresa es pública, ¿verdad? Está muy dispersa. La tienen un montón de tenedores de bonos que no se conocen y que viven en cualquier lugar del mundo. O incluso cuando hay muchos prestamistas privados involucrados. Con esto estaríamos finalizando esta sesión y en la siguiente hablaremos sobre el modelo de compensación estático. Muchas gracias. 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 Gracias.